Ahí viene, ahí lo pueden ver los que están viendo a través del Facebook Live. Disculpen el atraso. Bienvenido a la Mancha Azul, gracias. Desesperado, Walter, los hinchas, los auditores, por nosotros también, por su presencia aquí en la radio. ¿Querés venir acá? Vení. Así es que ya lo tenemos acá, valió la pena la espera para los hinchas. Qué recibimiento abajo, Walter, hay algunos hinchas, alguna prensa también, así es que te reiteramos la bienvenida y gracias por estar acá en La Magia, en vivo y en directo en este día viernes. Muchísimas gracias, la verdad que para mí reencontrarme con la gente es lo más lindo, ¿no? Aparte de reencontrarme con muchos amigos que he dejado acá y lo más importante, que en mi vida tengo dos chilenos y estaban locos para poder venir a ver un partido de la U, así que como fueron bien en la escuela, los trajimos, acá estamos. ¿Cómo le hiciste las finales de la Copa María con los hijos chilenos? Y hubo unos grandes problemas en casa. No, habíamos combinado antes del partido que nos podíamos cargar, porque bueno, Valentín ya entiende y él es chileno y yo lo voy a respetar porque no lo quiero hacer ni argentino, sino que él tiene sus propios sentimientos y habíamos quedado que nos podíamos cargar después del partido, siempre pensando que Argentina iba a ganar, ¿no? Lamentablemente para nosotros perdimos y bueno, me vino con la bandera a festejarme. En esa emocionante, bueno, que en realidad fue triste, conferencia de prensa donde de alguna forma dejaste como la idea de que te retirás del fútbol, yo estaba viendo la conferencia allá en Río y vino un periodista y le preguntó a Valentín si prefería Brasil o Argentina, dijo no, no, yo prefiero Chile. Y sí, por eso te digo, a mí me gusta criar a mis hijos, que ellos sean lo más independientes posible. Yo no le voy a inculcar que tiene que ser argentino, porque él nació acá y si le gusta más Argentina por yo ser argentino, bienvenido sea, pero bueno, para él el mejor jugador del mundo es, creo que Messi, pero después viene Alexis Sánchez y bueno, convivimos con eso en casa, así que yo estoy contento porque ellos están bien y eso me hace muy feliz. Bueno, supongo que Valentín también es en Chalau. Oh, obvio. No, si no, en casa no entra, ahí sí que no entra. Ahí tenemos el mismo sentimiento. Y bueno, supongo que es un sueño que entra en la cancha con él. Y era el sueño, y sigue siendo el sueño que yo siempre tuve desde que me fui de acá. Yo entré a la cancha con Santino cuando él sale de la UTI, de la terapia intensiva, y lo saqué en brazos y yo cuando me fui siempre dije que quería volver para que él pueda entrar caminando de la mano, que era... porque nosotros no sabíamos lo que podía suceder con Santino desde ese momento. Tuvo muchas complicaciones, las operaciones del corazón, tuvo problemas con el pulmón, todos saben lo que tuvo. Entonces mi sueño era que él pueda entrar a la cancha porque ese día no me lo olvido más. Yo contra Lanza Lima en el Monumental fue que jugamos los cuartos de final. ¿Fueron los cuartos? Sí, los cuartos. Ah, octavos, tenés razón. Cuartos fue Flamengo. Bueno, fueron octavos y cuando yo lo saco en brazos, cuando se lo voy a entregar a mi señora, no me olvido más el momento en que la gente se paró para aplaudirlo a él. Y me emociono porque es como si hubiese ocurrido ayer. Entonces fue algo que me marcó a mí. Cuando había empezado todo era algo nuevo para nosotros, si bien lo pudimos sacar adelante, con la fuerza de él, por sobre todas las cosas, nosotros llevándolo desde el rol de padre, fue algo que yo lo añoré desde que me fui. Tratar de venir y mostrarle a la gente, a la gente, a la U, al pueblo chileno que nos apoyó, que él estaba bien, mostrarlo de una manera que él realmente está muy bien y nosotros lo estamos disfrutando. Todavía no me lo saco de la cabeza ese sueño. Si bien han pasado cosas en Botafogo, como vos bien marcaste, lo de Botafogo fue, a ver si lo puedo explicar. Yo tuve cuatro lesiones musculares seguidas, que si bien las lesiones musculares son las más fáciles de recuperar, yo tenía solo un año de contrato. Entonces, como nunca me había pasado a mí en mi vida de lesionarme tanto y tantas veces seguidas y se había generado una expectativa muy grande con mi llegada allá, de poder jugar una Libertadores con Botafogo. Los primeros partidos los jugábamos, hemos dejado afuera a Colo-Colo, hemos dejado afuera a Olimpia, y después me vinieron estas lesiones seguidas, que como soy yo no me gusta quedarme tirado de una camilla esperando que pase el tiempo y cobrar un salario que por ahí... Porque ella me contrató para jugar una Libertadores. Yo al no poder jugar a Libertadores, quedarme a esperar que pase el tiempo para que se me cumpla el contrato, no es mi perfil y no quería hacerlo así. De estar ahí, la verdad que ya la gente pedía que entre a la cancha, se quejaban obviamente con razón, porque no por algo que yo quería, sino por las lesiones, no podía entrar en campo a poder demostrar a lo que fui. Y por ahí, por esa ansiedad de querer yo volver antes, también me fue perjudicando. Entonces decidí dar un paso al costado en ese momento, pero bueno, mi señora, mis hijos, mi representante, mi familia, en todo momento me dijeron, no, no te podés ir así. Vos toda tu vida entregaste todo, hasta en los momentos más difíciles, irte llorando a los tres minutos porque te lesionaste, no es la manera. Entonces bueno, a partir de ahí, de muchas conversaciones con mi señora, que es la que me acompañó a todos lados, estuvimos tres años en China con ella. Disculpe si estoy hablando mucho. No, dale, dale. Pero trato de explicar la situación. Hablando con ella, yo fui a Argentina, me hice una serie de estudios del por qué podría haber surgido todo esto. Contraté a los que yo creo que son mejores y de más confianza, tanto en Argentina y en Brasil, como para poder volver. Entonces estoy en ese proceso, ya me siento muy bien entrenando, y bueno, esperando que llegue a enero, que yo puedo firmar otro contrato. Como dije en Brasil, las prioridades siempre son Universidad de Chile y Botafogo, de la manera que me fui. Yo no sé qué va a pasar de acá a enero, si voy a tener la chance de volver acá o no, pero bueno, la prioridad también la tienen ellos porque fue un club que me trató muy bien y me ha respetado muchísimo. Igual ya más o menos te quedaste en Río de Janeiro, más que nada por el colegio de los niños, ¿no? Sí, sí, porque nosotros veníamos, te digo, de tres años en China y cambiarlos en seis meses de escuela, por ejemplo, para Argentina, y después yo tomar la decisión de volver a jugar, y que no sea en Argentina, cambiarlos de nuevo, ya iba a ser mucho para ellos. Y la verdad que Santino precisa de otras cosas que son diferentes a Valentín, por ejemplo. Entonces, lo que buscamos es seguir, darle continuidad, yo sigo trabajando con esta gente que hemos contratado para trabajar juntos, lo hago y trato de acompañarlos a ellos en la escuela para que la puedan terminar, porque creo que sería una lástima sacarlos ahora y creo que si no, en la cabeza de ellos los mato. Preguntémosle a Valentín, ¿dónde quieres ver a tu papá jugar? Ahí al micrófono. Es flexible, se mueve sin que no hay problema. ¿Puedo ver el micrófono igual? Se le puede mover la tarima. ¿O dónde quieres? Al león. Y si no te matan, mira lo que están allá afuera. Le vamos a regalar la camiseta. El nuevo refuerzo de la U. Valentín. Valentín Montillo. Valentín Montillo. Ya en 10 años la tienes que lucir y mojarla, porque acá se tiene que mojar para que la gente te quiera como quieren a tu papá. Ya le fui enseñando un poquito de cómo es el tema. ¿No es el chileno de tu mamá? No, no, no. Vos sigues chileno. Oye, igual te cuéntanos cómo va a ser mañana. ¿Te sientes emocionado de volver al Estadio Nacional? Sí, es lindo, es lindo. Te digo, todo esto surgió, yo siempre lo hablé con él, qué es lo que quería hacer. Le quería hacer un regalo porque me venía bien en la escuela. Le digo, bueno, ¿vos qué querés hacer? Y siempre que miramos los partidos de la U, quiero ver un partido de la U, quiero ver, bueno. Entonces combinamos, justo ayer era feriado en Brasil. Le digo, bueno, el viernes no vas al colegio y aprovechamos y nos quedamos cuatro días allá. Pero también lo disfruto yo también, no es solo que fue por eso, sino que la familia lo disfruta. Mi familia acá se siente muy a gusto porque nos tratan muy bien, la verdad que nos tratan muy bien. Nosotros sentimos que el cariño es mutuo, tanto del lado del hincha como, no solo de los de la U, sino que toda la gente por la calle lo reconoce a Santino y nos demuestra un cariño que nosotros lo apreciamos mucho, eso. Independientemente de los colores, nosotros nos ponen muy contentos porque en ese momento la verdad que la hemos pasado muy mal y sin el apoyo de todos ustedes iba a ser muy difícil. Bueno, Walter, te cuento que en estos momentos Montillo ya es tendencia nacional en Twitter, así es que mucha gente está escuchando el programa, siguiendo, porque estaban muy pendientes de tu visita a nuestro espacio, el espacio de la U, de los hinchas, la magia azul. Y hoy estuviste en el Centro Deportivo Azul precisamente, ¿cómo fue esa experiencia recorrer el museo seguramente también? Sí, llevé a los nenes porque siempre le había contado a él que había unos botines con los que le había hecho el gol a Flamengo, no en la parte del museo, sino en la parte, no sé, en el hall de entrada diríamos, del entrenamiento. Sí, ahí están los nombres. Sí, claro. Los amarillos. Entonces siempre él, siempre los quería conocer, entonces le dije, bueno, vamos, no, queda tranquilo que está conmigo él, es amigo mío. No te da problema. Y bueno, entonces le dije, bueno, vamos que te voy a mostrar y ya que está, conocimos el museo y la verdad que la pasamos bien. Fuimos hoy a la mañana, pasíamos un rato y ahora estamos acá. Viste algunos compañeros con los cuales jugaste, ¿no? Justo salió Seymour, que estuvimos hablando un rato con Felipe, hoy salió Isaac, que yo no había jugado, Johnny, lo saludé, más que nada, no, yo no me quiero meter en el lugar que es de ellos, ¿no? El vestuario y todo eso, yo fui nada más a que ellos conozcan, traté de ser lo más sumiso posible para no meterme en el lugar donde no me corresponde, ¿no? Claro, porque de alguna forma la gente va a meter mucha presión de un punto merecido. Yo en realidad vengo a hacer una nota porque también venir acá y que todos me pidan que hable y no hablar con nadie también no es mi estilo, entonces, pero sé ubicarme en los lugares donde lo tengo que hacer, adentro del club solamente fui a que ellos conozcan y no me quise ni cruzar con los jugadores por respeto, ¿no? Porque ellos tienen un partido mañana y yo estoy en otra situación entonces traté de hacerlo acá que, bueno, tenemos una gran amistad fuera de los micrófonos y me lo pediste y no tengo ningún problema de hacerlo. No, yo tengo claro que tú de hecho no querías ir ni siquiera al CDA, así que... No, no, es más, lo iba a llevar, él es mi representante, lo iba a llevar él a conocer el museo porque, como le dije, lo pude saludar al técnico también y le dije, disculpe que viene el horario de entrenamiento pero, pero bueno, tenía pactadas otras cosas y no, pero bueno, yo trato de hacerlo más... ¿Y te trató bien oigo? Sí, nos conocimos, la verdad que, que bueno, hay que agradecerle que nos dio el título el semestre pasado, así que contento. Después te va a comparar con Maradona, le gusta comparar, ¿cierto? Le gusta, le gusta mucho, ojo con eso. No, pero si compara con Maradona... Se volvió loca la gente, vamos a... a chequear lo que... Mientras... Seguimos hablando con Walter porque la gente está como loca, suena y suena, suena el Twitter a esta hora. ¿Y cómo a veces... ¿Cómo lo hacías en China, Monty, para ver los partidos en la U? Ahí era más complicado, ¿no? En China, los únicos partidos que podíamos ver eran los que se jugaban a las 12 del mediodía. Que... A los clásicos. Claro, que me daba ponerle a las 11 de la noche, entonces me daba bien para verlo, porque... O si no, cuando jugaban bien tarde, ponerle un 9, 8 y media a la noche, 9 y media, ahí sí, los que se jugaban de tarde imposible porque eran 3 de la mañana, 4 y... Y bueno, yo tenía mis rutinas de entrenamiento y jugar. Pero el primer año fue muy difícil, el primer año en China fue realmente muy difícil porque nos tocó una ciudad que era el interior de China y no había extranjeros, era realmente muy difícil. Mi señora, la verdad que se la bancó como una... Sí, nos queríamos ir, el primer año nos queríamos ir, bueno, los chinos no me dejaron, el segundo año también nos queríamos ir, no nos dejaron y bueno, ya después lo último me ofrecieron para renovar y demás, pero bueno, en algunos momentos hay que pensar en la familia y ellos también están en la edad escolar que precisan de estudiar. Fue muy divertido, ¿sabés que la U fue a jugar a Uruguay con River Plate? Que fue toda tu banda, digamos, Monti compartía con compañeros en la U, Olivera, Conde... Sí, somos todos amigos. Y ellos fueron al estadio, ¿te acuerdas? Y dijimos que eran terribles... No, hoy le dije al técnico, le ganen mañana porque si me tildan de mufa no puedo venir más. Sí, la gente ya... ¿Qué hay para Montillo ahí en la PEDS? Evelyn, un recuerdo, nos dice, Pancho Valdebe, Pucha quien... Dice, con otra palabra, pero lo vamos a graficar en Pucha que me alegra ver a Walter, la magia azul, la gente también, Víctor Carrasco, una verdadera familia azul, grande, grande familia de Montillo, Nacho Acuña también te envía muchos saludos, nuestro amigo Faves Fútbol dice, qué gran crack que tienen en el estudio, Monti, sos un monstruo, Danilón también le manda muchos saludos, Leonardo Alvarado, dice, bueno, le mando un saludo a la dirigencia, que despierten y que veamos a Montillo jugando a la Libertadores por la U, la gente que se manifiesta, Fabián Tomás, aguante Monti, un verdadero crack, saludos a tus hijitos y a toda la magia azul, la gente ya que nos transformó en tendencia a esta hora de la tarde. Yo creo que un recuerdo que tenemos todos es esa gran bandera de la Barra apoyando a Santino y tú haciendo un golazo contra San Felipe. En Coquimbo, contra San Felipe, sí, la verdad que yo tengo un montón de recuerdos lindos que me llevó, casi todos fueron lindos, si bien al principio por ahí me costó un poquito la adaptación y las malas también hay que contarlas porque no se puede agradar a todo el mundo, pero yo soy un convencido que con trabajo y simplicidad se consiguen las cosas y fue como sucedió acá y como me pasó en los otros lugares también. Creo que siempre, mismo cuando por ahí no había llegado a demostrar realmente mi fútbol, la gente me respetó. Obviamente que siempre hay críticas porque el jugador de fútbol sufre con las críticas, pero yo siempre digo que mientras sean constructivas el jugador no se puede enojar, ¿no? De las críticas también se aprende y conmigo fue así y después tuve, esos seis meses pasaron y tuve dos años espectaculares que los hemos disfrutado mucho, el ambiente dentro del vestuario era hermoso, nos hicimos casi todos amigos afuera del campo también y eso ayuda un montón porque en situaciones difíciles vos te abrazas con el de al lado, espalda con espalda y no pasa nada, entonces... ¿Y pasaron el terremoto ese? Sí, ese fue difícil, ese fue difícil. Estuvimos en la calle, ¿verdad? Ese dormimos en la plaza, en la plaza de las Condes, pero la verdad estábamos asustados, la gente, los chilenos estaban muy tranquilos, nosotros vivíamos en un departamento, yo en el piso 14, yo para mí se caía todo abajo, pero cuando bajé la gente se iba a dormir tranquila, yo no volví a dormir, me fui a dormir a la plaza y con los uruguayos también, pero bueno, son anécdotas, fuimos pasando y eso nos llevó a ser más fuertes también adentro de la cancha después. Bueno, Monti, te tenemos regalos acá en la Magia Sur, siempre me malcrian, sí, bueno, acá está para la dueña de la casa, para la patrona, muchas gracias, acá está la de Santino, mirá, la de Santi, muy bien, mañana la tenemos que poner, la mía es blanca, y esta es la que todos esperamos, la que esperamos ver en Copa Libertadores en Copa Libertadores, No lo le metes a presión a la número, ahí está la de Walter Damián Montillo, la número 10. Muchísimas gracias, la voy a colgar acá, la colgamos acá, así es como la llena. Muchísimas gracias, muy linda. O sea, mañana tenemos la camiseta para el estadio. Sí, mañana sí, nos abrigamos bien, nos abrigamos bien y ponemos la camiseta para arriba. Pero hay mucho calor, lo bueno igual, te contamos de que la U en sus partidos de local, en el campeonato anterior que fue campeón, y en este campeonato está jugando con promedio 33, 35 mil personas. Sí, lo leí el otro día, lo leí. Así es que el clima, el público que te va a esperar mañana en el Nacional es maravilloso. Igual siempre fue así, siempre fue así, en algunas veces, bajó un poquito, pero la verdad que la hinchada siempre acompañó, siempre en las buenas, en las malas. Yo me acuerdo cuando BKC se pasó por acá que por ahí el equipo no conseguía los resultados. Vos mirabas en la tribuna y siempre había arriba de 20, 25 mil personas, entonces eso habla de que el amor incondicional de la hinchada siempre está. Y a veces se hacen notar más en los momentos malos que en los momentos buenos, entonces eso es lo que marca la diferencia. Monti, tú también viviste, estuviste dentro de los planteles que no pudieron ganar en el Monumental. Ahora que perdió la U por goleada, se ha hecho ya casi una pesadilla. ¿Qué pasa en ese estadio, Walter? La verdad que no sé. Yo siempre digo que, ponen, en este momento que yo hablo de afuera siempre es más fácil que el que está jugando. Pero creo que la gente se tiene que quedar tranquila porque todos los que entran ahí quieren ir a ganar. Lamentablemente se ha generado una racha muy negativa que nadie quiere. El que está jugando en la U, yo creo que el que juega en la U es porque lo siente y porque quiere ganar. Y más el Clásico y más jugando afuera. Pero si te digo cuál es la explicación, no sé. No sé. Porque, qué sé yo, vinimos con Botafogo que nos iban a hacer cuatro que yo y no nos pudieron ganar. Y el otro día jugaron contra Iberia y perdieron. Y si me decís por qué y te digo, no sé. La verdad es una respuesta difícil. Ojalá que se corte en el próximo partido en el Monumental la racha esa porque todos los que somos en Chalabú queremos ganar ahí para que se corte de una vez y listo. Que no nos carguen más con eso porque ya no se aguanta más. Lo que está en Cavier es que el relator del programa. ¿Cuál sería un gol soñado de Walter Montillo? En el Monumental. Deleítenos. Ah, que lo relate. En el Monumental. En el Monumental. Un triunfo. Donde quieras vos. Ya, en el Monumental. Año 2018. 2018 ya. Sigue metiendo presión. Vamos metiendo presión. Torneo largo ahora. Claro. La pelota la tiene Jerko Leiva. Avanza. Cuidado. Se quiere meter. Deja atrás a Claudio Baeza. El pase buscando a Pinilla. Pinilla para Montillo. Le pegó. ¡Walter goloso! ¡Gol! Azul de la U. Azul de la U. Ardilla. ¿Volviste para esto? Tras 17 años. La U gana en Pedrero. Con un gol tuyo. La 1. Colo Colo 0. Minuto 89 de partido. Muy bien. Ahí va. Doble knockout. No volvemos luego. Sí. Sí. Bueno, tú te diste un pequeño gusto este año. Eso sí. Sí, la verdad que lo disfruté. ¿Te pasaste mal o no te molestaron mucho? No, pero es normal. No, no. Es algo. Pero fue un partido que lo disfruté. Hacía mucho que no me pasaba de disfrutar un partido porque, a ver, como jugador de fútbol, cuando vos venís a jugar con un equipo que sos contra, que todo el mundo sabe que soy contra, pero respetándolo pasás a ser el centro del partido. Entonces, los insultos van todos para vos. Nadie se fijaba en los brasileros. Entonces fue... Disfruté cada minuto, cada pelota, cada red. Disfruté haber empatado en el último partido, en el último cuarto de hora del partido y haber pasado. Para mí fue un gustito especial, obviamente. Sin faltar el respeto a la gente de Colo-Colo porque yo siempre fui respetuoso, tanto adentro como afuera de la cancha. No me gusta ni hacer gestos, no me gusta... Yo voy a jugar a la pelota, obviamente que yo soy hincha de la U, le quiero ganar siempre a Colo-Colo. Me tocó hacerlo con Botafogo, dejarlo afuera y me gustó porque cuando estábamos allá al haber ganado dos a uno se hablaba mucho no, allá le hacemos cuatro porque Colo-Colo venía ganando todos los amistosos, venía... Allá le hacemos cuatro con este equipo y ustedes no le pueden ganar a nadie. Y la verdad nos hicieron un gol con dos minutos y después fue todo nuestro hasta que conseguimos el gol. Después en el final por ahí Pedro Morales tiró un tiro de afuera del área pero... Ese nombre no se puede decir. Pero bueno... ¿Qué te dio bien loco de la camiseta? Nos vamos, nos vamos. Nosotros vamos a seguir en el Facebook Live de la radio. Afuera hay mucha gente esperando para la firma de autógrafos. Gracias Walter. No, gracias a usted por la invitación. Gracias Walter Damián y mañana ahí en el Estadio Nacional con todos los hinchas de la U. Gracias por la sintonía tremenda hoy día y seguimos a través del Facebook Live con Walter Montillo. Gracias por la sintonía. Chau, chau, hasta mañana. Acepta el desafío Hyundai Camiones y buses marca de calidad mundial. EFU La esta. La señora